Bueno, tengo que comenzar por el principio, yo confronté con Sergio fuertemente en el 2013 y con muchísimos de ustedes, y decía que eran más de lo mismo y me equivoqué. Y lo vi a lo largo de las sesiones de votación que tuvimos en el Congreso. Los diputados me acompañan hoy acá, cuando uno está sentado en una banca, tiene sí o no. No sé, preguntame más tarde, tal vez lo voy a pensar. Y cuando fuimos mirando las votaciones del Frente Renovador y las nuestras, fueron idénticas a lo largo del 2014. Me acerqué un día a Sergio y le dije, mirá, discúlpame. Y nos pusimos a conversar. Y en eso Sergio fue muy generoso, como lo es con muchos dirigentes políticos, y me dijo tres cosas que me parecen fundamentales. Si me permiten, se las comento. La primera, que va a ser el presidente de la seguridad. No vamos más a tener una presidencia de la Nación que habla de sensaciones. Presidente, a cargo de la seguridad de los ciudadanos. Es su obligación. Ya ganamos la mitad de la cancha. La segunda, que la provincia de Buenos Aires va a ser el eje de una política nacional. Motor de la Argentina que viene. Es una muy buena noticia para nosotros y para el resto del país. Con una cantidad de acuerdos, fondos que se devuelven. Yo aspiro también a que nos den un programa de grabación fiscal, como tiene San Luis, para radicar en nuestros pueblos y en nuestros conurbanos una enorme cantidad de inversión para generar un millón doscientos mil puestos de trabajo durante los primeros cuatro años de gestión. Y la tercera cosa, que parece muy personal, es que me dijo voy a seguir viviendo en la casa donde vivo hoy. Porque yo creo que viene un momento en donde la gestión pública tiene que ser austera y hay que dar ejemplo. Y eso me convenció de que Sergio Massa, entre otras cosas, tiene las condiciones para ser el presidente que la Argentina necesita a partir del día de diciembre.